Muy buenas tardes a todos los muchachos ahí en la mesa y a todos los oyentes de Motorbox Radio. Soy Lucas, Tulici de Supercars Argentina, y hoy les voy a hablar de dos posibles adiciones a la plantilla de copilotos para la temporada de Endurance 2018 de Supercars, ya que hay dos estrellas internacionales que están en búsqueda de su primera oportunidad en la categoría australiana. El primero que mencionaré es el Kiwi Earl Bamber. Es el piloto del equipo oficial Porsche, el MP1 del Mundial de Resistencia, o WEC, que quiere asegurarse una butaca de los Enduros justamente de Supercars para 2018, y para ello estuvo hace algunas semanas de visita en la fecha de la categoría en las calles de Surfers Paradise en la Gold Coast 600. El dos meses ganador de las 24 horas de Le Mans asistió al evento para tantear un poco las cosas en el paddock y lograr, según dice él, una ambición que tiene desde toda la vida, que es correr la Batters 1000, ¿verdad? Dijo Bamber, he dicho antes que quiero ir a Batters y tratar de hacer los 1000 kilómetros y la Enduro Cup, y eso definitivamente está en mi radar. Me encontré con Roland Dane, que es el dueño del equipo Triple Eight, en Fuji, así que es lindo volver aquí a Australia y encontrarme con algunos amigos. Obviamente si quieres hacerlos a los Enduros, quieres estar con uno de los equipos de punta para tener la mejor oportunidad de que te vaya bien. No quieres estar ahí solo para ser bulto. Por suerte parece que la agenda también se ajusta y no creo que haya coincidencias de fechas por primera vez. Cuando existe esa posibilidad, seguro quieres intentar tomarla y obtener la mayor oportunidad posible. Solo tengo que trabajar para verse oportunidades potenciales. Bamber tiene experiencia, pero muy limitada en Supercars, habiendo solo manejado brevemente un Ford Falcon del desaparecido Stone Brothers Racing, corrido por Scott McLaughlin en la Dunlop Series, en una prueba en el Queensland Raceway en 2010. El piloto de 27 años cree que sus actuaciones en el WEC y en la Batters 12, o sea, las 12 horas de Batters, le ayudarán a encontrar una oportunidad en Supercars. Bamber va a agregar más kilómetros en Man Panorama al competir en un auto oficial de Porsche, en las 12 horas de Batters, justamente en febrero próximo. Este año fue parte también de la campaña oficial de Porsche en Batters, con un 911 atendido por el Walking Show Racing. Bamber está ahí a un pasito a ganar el título de este año del WEC, y ya recibió la autorización para correr la Enduro Cup, pero hay un pequeño inconveniente. A pesar de su deseo de correr la Enduro Cup, las 6 horas de Fuji y del WEC de 2018 coinciden con la fecha en Gold Coast de Supercars de 2018, que se correrá el fin de semana el 19-21 de octubre. Así que eso le jugaría en contra, salvo que algún equipo le dé la oportunidad en Sandown y en Batters, y luego suba a otro copiloto para la última fecha de la temporada de Endurance en el callejero de Gold Coast. No es habitual que se haga esto en Supercars, pero ya ha pasado. Y el otro piloto en cuestión es el estadounidense Jordan Taylor. ¿Quién es Jordan Taylor? Bueno, ganó el título 2017 del IMSA Sports Car Championship el mes pasado, compartiendo un prototipo Cadillac con su hermano Ricky para el equipo homónimo de su padre Wayne Taylor. Ganó también las 24 horas de Daytona y la clase GT en las 24 horas de Le Mans en 2015 con un Chevrolet Corvette. El piloto estadounidense asistirá a la Newcastle 500 de fin de noviembre, buscando también conseguir una butaca en Supercars para el Enduro Cup. Un viejo ingeniero de Taylor, Charlie Ping, que ahora trabaja con Pratt & Miller Engineering como consultor de equipos de Supercars como el Brad Jones Racing y el Preston High Racing, le sugirió a Taylor que viajara a Newcastle para el evento del 23 al 26 de noviembre para tratar de conseguir una butaca para los Enduros. Dijo Taylor, Charlie me convenció de hacer el viaje de 22 horas hasta allá, así que estoy muy emocionado de hacer mi primer viaje de regreso a Australia desde que era un niño para ver mi primera carrera de Supercars. La mayoría de la gente en Australia probablemente no me conoce, ya que hago la mayor parte de mis competencias en Estados Unidos, así que estar allí en persona es la mejor manera de poner mi nombre y mi cara en el paddock. He estado mirando Supercars desde que tengo memoria y me encanta. La fórmula con estos autos crea carreras muy parejas y duras, que es lo que falta en la mayor parte del mundo. Combina eso con los equipos y pilotos de alto nivel y tenés un campeonato increíble. Tengo antecedentes en prototipos y GTs, así que me encantaría involucrarme en las fechas de Nuran como copiloto, si fuera posible. Recordemos que su hermano, Ricky Taylor, corrió la fecha de Gold Coast en 2012 como copiloto internacional de Greg Ritter, que en aquella fecha de Gold Coast había reemplazado al francés Alex Premat, que había sido parado por Gary Rogers por un par de fechas debido al bajo rendimiento del francés. Sin embargo, el fin de semana de Ricky Taylor, con el equipo Gary Rogers Motorsports, terminó luego de volcar en aquel recordado accidente múltiple en la grilla de la primera carrera, a pocos metros de la alargada. Si bien este será el primer viaje a Australia del piloto de 26 años Jordan Taylor a un evento de Supercars, conoció al dueño del equipo Preston High Racing, Charlie Schwerkle, a mediados de este año en un evento de IndyCar y del IMSA Sports Car. Dijo Taylor, Conocí a Charlie durante mi carrera en el Gran Premio Detroit en junio, así que el Team 18, o el Preston High Racing mejor dicho, Probablemente sea mi primera parada en Newcastle, dijo Taylor. Los muchachos de Holden también han organizado todo para que me pueda reunir con Roland Dane y visitar el equipo oficial Red Bull Holden Racing Team, lo cual espero muy ansioso. Ellos han sido los referentes de la categoría por mucho tiempo. Estoy entusiasmado por ver a los Supercars en vivo y volver a encontrarme con algunos de los pilotos con los que me crucé en el camino. Con suerte, podré preparar algunas cosas para el futuro. Muy bien, hagamos un resumen de los dos pilotos. Más allá de sus logros en el automovilismo internacional, las oportunidades para Bamberg y para Taylor a priori son escasas, dado que las butacas para copilotos de enduro están prácticamente todas ocupadas para 2018, si bien aún no han sido confirmadas por los equipos y no lo serán hasta el próximo año, así que habrá que esperar varios meses para esto. Taylor, debido a su desconocimiento absoluto de Supercars, es quien la tendría más complicada, aunque podría aspirar a hacer su debut con un equipo de mitad de pelotón, como el Preston High Racing, por ejemplo, como copiloto de Lee Holdsworth, para darles un ejemplo. La butaca en duda, si se quiere, está en el equipo Triple A, en el Commodore 97, del actual campeón Shane Van Gisvergen, dado que el joven Matt Campbell se lo vio algo dubitativo durante la campaña de 2017 con el equipo, lo que obligó al campeón a remangarse y remontar desde muy atrás en la grilla debido a los trompos, incidentes o salidas de pista de Campbell. Si esa butaca quedase libre para 2018 sería una de las más buscadas por todos, y no solo por pilotos de Australia. Ya que tengo la oportunidad de hacerlo en vivo en una radio, aprovecho para seguir la campaña, nuestra campaña, que hemos comenzado hace ya varios años en las redes sociales con Supercars Argentina, para que José María Pechito López se decida y le apunte de una vez a la categoría ASI en el futuro cercano. Seguramente ahí Esteban García estará de acuerdo conmigo. Si bien Pechito no conoce en absoluto este tipo de autos, se ha demostrado en reiteradas oportunidades que se puede adaptar a cualquier tipo de vehículo y ser competitivo, lo cual llevaría a pensar que podría también serlo en Supercars. Aunque, como dije ya varias veces, Supercars está en una liga aparte, ya que los autos son diferentes a los de todas las otras categorías internacionales, y ya hemos visto fracasar a varios pilotos internacionales allí, incluso campeones mundiales. Pero, bueno, el sueño es intacto, y tanto nosotros como los muchachos ahí en el estudio seguramente aportaremos nuestro... Seguiremos aportando nuestro granito de arena para que se haga realidad. Muy bien, eso es todo, muchachos. Les recuerdo que esta noche, desde las 19.15 aproximadamente, arranca la actividad de Supercars con la práctica 1, a la cual les seguiré a la 2 desde las 23.10. Así que, sin más, me despido hasta la próxima. Saludos a todos.